Patrimonio Cultural en Común es un proyecto europeo en el que participa la Junta de Castilla y León y el gobierno portugués. El proyecto persigue el conocimiento de aspectos del patrimonio cultural de la zona de frontera poco conocidos. Una de las labores se centra en las pinturas que desde hace 400 años decoran los muros de iglesias y ermitas a los dos lados de la frontera, en España, en las provincias de Zamora y Salamanca. Estas pinturas fueron creadas por artesanos que recibían encargos para representar en los muros escenas religiosas que ayudaban a la población local a conocer y entender el cristianismo y que además servían de decoración. Con la ayuda de pocos recursos y gracias al dominio de una técnica sencilla, los artistas incorporaron a los murales las novedades artísticas del momento. Esta guía se ha realizado de forma inclusiva con técnicas de accesibilidad para personas con diferentes capacidades. En los audiovisuales encontrará lengua de signos española, textos de lectura fácil y audiodescripciones integradas en el contenido oral de cada uno de los templos. Puede realizar la visita online o presencial desde cada uno de los puntos. Puede descargar los vídeos para prescindir de conexión de datos durante la visita. ¡Bienvenido!